¡Suscríbete al canal! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Mamor! O sea, sigues los conos. Sigues ese trail de conos que hay. Y ahora le luces, nunca le dices que hay. ¡Es que bacán! Los conos nos ayudan un montón. ¡Saluda! ¡Oye, no te vayas! ¡Vamos a rodar! ¡Muy bien! ¡Vamos a rodarlo! ¡Emilo! Y por supuesto, el talento. Que esperemos no esté lento hoy día. ¡Te quiero! ¡Aje, superaje! ¡Acción! Bien, una vez más, ensayando. ¡Acción! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¿Conida? Gracias a Panamia y a los señores del Ministerio de Transporte y Hablas Públicas del Estado. ¡Yu Rock! ¡Snejo! ¡Gracias!